Y yo estaba con el esposo mío sentada en el parquecito en la entrada de las flores e inmediatamente llegó esa jipeta y se desmontó y fueron encima de él y le dijo ¿por qué me quieren llevar? y le dijo no venga allá hablamos le dije no revisenme aquí que yo no vendo drogas y le dice no allá hablamos y fue sejeando y fue sejeando que lo esposaron inmediatamente lo esposaron le caían a golpe que estaban maltratándolo mucho yo veo que lo están maltratando yo voy para arriba de ellos y le digo que no le den que él no vende drogas y me dice como que no me metiera entonces yo le digo le agarro la puerta de la guagua para que no se lo lleven agarra así el policía me empuja yo vuelvo y le agarro la guagua la sala y cuando me hace así me empuja me saca la pistola y cree que yo me voy a mandar yo me quedo igualita y vuelve y vuelvo yo para arriba vuelve y me empuja y yo caí sentada y ahí inmediatamente ellos arrancaron me dice que estás embarazada si tengo cinco meses cinco meses de embarazo cuando vine con un dolor atrás y adelante me hicieron una sonografía salí con una amenaza y estoy manchando según el golpe que se concaí cuando yo me empujaron y me retorcieron un brazo que también me duele la muñeca ella esa aplicación como la ventana él no eso y así todas pues me son EL la